La única California ciudad donde nací Mis jefes de Jalisco por ellos llegué aquí Con poco en el bolsillo para sobresalir Me puse una meta y la pienso yo cumplir Me metí al negocio y escapé de esa prisión Trabajando 9-5 para la unión Haciendo otro rico la ruleta ahora cambió Montado en M5 me dicen el ángelón Los pasos bien fijos pero largos a la vez Valencia, Gagón, Versace y Portare El encinto con tiempo te das cuenta quién es quién Compadre Chilango nunca te fallaré A Las Vegas ya llegó Con Gilgana y sus hijos Varios verdes duplicó Ahora vean dónde estoy San Juditas en el pecho Me protege a dónde voy Ahí la va compadre Chilango Edgar Castillo Miedras en mi camino Consciente siempre estoy Las quito del camino y sigo firme A dónde voy Dinero llega día a día y es de montón Varias casas que tengo y son de colección San Luis Río Colorado San Luis Río Colorado Chilango Día de lalà Chilango Ope